Con todo esto del asunto del Rony, olvidé preguntarte qué tal te fue con Felipe Latorre, qué tal tú hablaste. No mucho, la pasamos bien, pero entre los ladrones y el estómago de esta, me sabotearon la noche. Mamá, yo no tengo la culpa de que me haya intoxicado. Bueno, pero ya hablaste con él, ya lo conociste, puedes ir a buscarlo. Mamá, ¿tú estás loca? ¿No te acuerdas lo que pasó? Me asusté, salí corriendo y me caí encima de él, quedé pésimo, perdí mi única oportunidad. Daniel se está burlando de tu desgracia. No es cierto, solo me estaba acordando de algo gracioso que me pasó hoy día, nada más. Ah, ¿sí? Si a ti nunca te pasa nada gracioso. Claro que sí, me estaba acordando de... ¿De qué? A ver, ¿de qué? A ver, cuento el chiste. ¿De qué? ¿Qué castigo se merece? Mamá, tú eres buena poniendo castigos, dilo tú. No, no, yo ya perdí el toque. Toro mata. No, el toro mata no, por favor. ¡Ay, soy por la tabuja! ¡Qué bonito! Es de la chica con la que bailé. Ella es la raterita, ¿no? Ella no es raterita, pero sí es ella. ¿Cómo te diste cuenta? Por la cara de sonso que tenías cuando bailabas con ella. ¿Se notó mucho? Demasiado. Se llama Daniel y me dio su número. ¡Qué bien! Ahora vas a poder... Pero espera, ¿no te robaron el celular? Sí. Ay, no. No, lo tuyo con ella ya parece una novelín. ¡Déjame hacer bullo! Se me cayó mi cadenita. ¿Y haces tanta bullo por una baratija de un sol 50? Seguro ha sido anoche que ustedes me castigaron. Ay, ¿ahora nosotros tenemos la culpa? ¿Perdón? No lo entiendo, tiene que estar por acá. ¿Sabes qué? Levántate y va a comprar el pan que me moló de hambre. ¡No me importa! ¡Me muero de hambre! ¡Ve a comprar el pan! ¡Apúrate! ¡Quiero fruta! ¡Ya! ¡Corre! Todavía que nos despiertas, gracioso. Puedo creerlo. Hacer daño a la piel. Se me debe haber caído en la fiesta, madrina. Ay, amor. La cadenita es algo material. Yo lo sé, pero mi papá me la dio para que la tenga aquí, en mi corazón. Tu papá está en tu corazón. Más bien deja de pensar en esa cadenita y piensa en Felipe, que está por llamarte. Felipe, ¿sí? Sí, mi amor. Ay, ay, ay. Felizmente que no se llevaron mi celular. Ay, sí, ma. Yo guardo el toque el mío. ¿En dónde? En la caja fuerte, pues. ¿Cuál caja fuerte? Esta, ma. Ah, bueno. Sí. Oye, pero estos ladrones se llevaron todo. A Felipe lo dejaron sin su celular. Ay, Felipe. Mira. Este es el vestido que te quería mostrar. Ay, yo te quería mostrar. Sí. ¿Escuchaste? ¿Ahora cómo va a contactarme? Ya. Algo se le ocurrirá. ¿Y si no? No te preocupes. Los hombres tienen sus trucos. Madrina, ni siquiera tengo redes sociales. Mira el celular que tengo que apenas ir. Dale ahora. Mi amor, no te desesperes. Acuérdate del hilo rojo. Tú y él van a estar juntos. Me tengo que ir al mercado. ¿Por qué no me acompañas? Así te distraes. Dejo me quedo aquí, madrina. Bueno, bueno.